bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en colonia satélite en san salvador la propiedad tiene área total de 453.92 barras cuadradas y construcción 338 metros cuadrados en dos niveles en el primer nivel tiene cochera para tres carros cuatro habitaciones tres baños sala comedor estudio área de servicio y bodega corredor y jardín en el segundo nivel posee pequeña estancia tres habitaciones con closet un baño el precio de venta es de 290 mil dólares negociables para más información al más 503 70 18 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10